Aunque ya les hablamos suficiente de superhéroes, vale la pena hacer una mención más. ¿Es Deadpool 2 mejor que la primera? Síguenos y averigüen. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que sintonicen esta señal de YouTube.com que se llama Mike y Juan Maman Movies. No te presenté, yo soy Juan. Y yo soy Mike. Exacto, pero no, que no vales. Fuimos, como dijiste, a ver la película de Deadpool 2. Antes de entrar en detallitos, la sinopsis. Mike, ¿de qué se trata? Regresa este antihéroe rojo con negro que se la vive insultando y burlándose de todo mundo. Y esta vez tiene una vendetta personal. Pues él pensaba que lleva una vida tranquila hasta que le sucede una mierda de aquella. Y él tiene que reclutar a un grupo de superhéroes y un Sibilian por ahí. Vamos a formar un grupo super duper duper duper. Peter, solo vi la ad. Estás en. Para enfrentar a este enemigo que viene del futuro llamado Deadpool. Es una esencia, sin spoilers y sin mucho de hablar de esta historia, es Deadpool 2. Estamos ya como en la mega super, super saturación de los superhéroes. ¡Encanto es encanto! ¡Lo he tenido con estos m*********s! Por todos lados, por todas las esquinas nos llegan. Sobre todo, pues sí, de Marvel. Que tenemos que recordar que Deadpool, pues sí, pertenece al universo de Marvel. Pero por contrato cinematográfico, está como encasillado con los X-Men. La produce Fox con la autorización de Marvel. Pero pues sí tenemos que hacer ese como un poquito en línea del tiempo. Porque la gente dice, ¿y por qué este pendejo no está en Avengers? Porque no tiene nada que ver en ese sentido. No comparten universo, al menos hasta ahorita. Pero pues Deadpool desde la pasada sí ofreció un como take al mundo del superhéroe mucho más maduro. O en el sentido, pues ahora sí, que con la boca mucho más colorida. Violento sobre todo. En cuanto a pues narrativa, no sé qué te pareció a ti. Pero pues quizás la esencia del personaje continúa, ¿no? Sí, el personaje la verdad es fantástico. Y desde el anterior, pues cautivó a audiencias porque es alguien totalmente distinto a lo que vemos. Como os digo, si Logan ya es como el superhéroe rebelde y eso, puta, este es el que le vale madres, cabrón. Exacto. O sea, este es el que no le importa nada. Y en Deadpool 2, la verdad, a mí me gusta mucho cómo desarrollan este personaje en tanto, de una forma distinta. Vemos unos tonos también un poco más serios, además de pues todo lo, la mofada que se echa. Es tan oscuro. ¿Estás seguro que no eres de la DC Universe? Sobre los X-Men, sobre la vida y todo. Solo la historia sí la encontré un poco débil. Sí, quizás es un personaje que es distinto a los demás porque está como muy self-aware del mundo en el que está metido. O sea, como que entiende perfecto que pertenece a ese universo ficticio de superhéroes y le habla mucho a la audiencia, ¿no? Rompe mucho la cuarta pared para comunicarse mucho con el público. ¡Para! ¿Qué? En la actual p***. Dale, ¿por qué los efectos visuales no se han hecho? Es un armado medio. No es como si estamos tratando de retirar una moustache. Que es algo que pues hace muchísimo para pues tanto explicar datos del personaje o la historia como para burlarse en sí mismo de todo lo que es este rollo de superhéroes. Muchas veces hay poca madre el estilo y a veces pues como dices, ok, es un poquito obvio el humor. Bueno, yo sí llegué a leer varios cómics de Deadpool hace años y me dio mucho gusto que llevaron a este personaje acá. Y se siente mucho sentido, sí, como un cómic. La historia como dices es chafona, el villano como que es un poquito raro, pero dentro de la rareza que es Deadpool creo que más o menos tiene sentido esta película y tampoco es aburrida, ¿no? No, para nada. De hecho es bastante divertida. Creo que la incorporación de unos nuevos X-Men, de los otros que ya habían aparecido, es fantástica. Y varios X-Men, de los grandes X-Men. No los grandes, pero no. Dominó me encantó, se lleva las palmas. Cable lo hace muy bien, Josh Rowling en Keitanos también lo hace fantástico. Le queda muy bien el papel, aunque sí, pues no es igual que en los cómics acá, el tipo gigante, pero hasta se llegan a burlar de eso, ¿no? Sí, 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 como que son muy, te digo, conscientes de las limitaciones y de lo que sucede dentro de la película para ellos mismos ser los que pongan el chiste antes de que tú como que digas, ay, ¿por qué no se burlaron de yo aquí? Pues sí, sí lo hicieron. Ya para terminar hay que también decir que es un buen cast, como dijimos, es Ryan Reynolds. Rowling, que ya como dices fue tanto, hace unas semanas y ahora es Cable. También esta chica que es Sassy Beats, que es una actriz de la serie de Atlanta, que si no han visto es muy buena, pero aquí la hace, como dices, dominó. Muy bien, se lleva, la verdad, las palmas, me gustó mucho, pero vámonos a nuestro mamómetro para que vean qué calificación le vamos a poner. Aquí comienza rápidamente a decirnos, ¿qué te pareció? No me estaba así llamando tanto la atención luego a que empezó la película, sin embargo, cuando empieza a tomar ya un tono más fuerte y luego ya empiezan con este intro a la James Bond increíble, un poco de spoiler, pero nada, sobre la historia. Con una canción de Celine Dion, además. Con una canción de Celine Dion, pues ya me empezó a meter más en lo que es este personaje, en verdad, en que es la sátira de Marvel, en que es quien se burla de todos, violento por naturaleza, y la verdad, me acabó encantando. Por eso le voy a dar un 8.8. Cumplieron nuestras expectativas. Esperábamos, a lo mejor, un poquito más de historia, nos decepcionó en ese sentido, pero el personaje luce demasiado. Ryan Reynolds, como ya dije en el segmento pasado, se luce porque entiende perfecto cómo tienen que funcionar los gags de este personaje, cómo se tiene que burlar no solamente de Marvel, sino hasta de DC. Dígame, se lo hicieron en la sátira. Y de todo este rollo de sobresalculación de superhéroes, que entendemos mucho, es que sí, ya estamos hasta la madre, pero pues, carajo, pues dejen de hacer buenas historias, señores superhéroes. Es lo que es, estamos viviendo en esta era, y pues, no nos queda más que mamarla. Por eso, yo le voy a dar a esta película un 8.4. Bastante contento, así que el promedio de cada ficación es que, Mike, 8.6. Mame total del cine. Vayan a verla, aunque hayan visto Avengers, creemos que esto es distinto y les va a gustar bastante. Película familiar, acuerdanse. No tanto. Nos vemos entonces, la que sigue. Muchísimas gracias por sintonizar este canal. Por favor, sintonizarnos la próxima. Por favor, síganos, denos un grandioso like. Y compártanos con todo mundo que crean que le va a gustar este video, que vio Deadpool, o pa chingar los demás. Exacto, mándense las personas que más odian, una de esas nos ven y les encantamos verlo. Nos vemos la que sigue. Yo soy Juan. Yo soy Mike. Y síganos en México en momentos. Bye. Chau. 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 Chau.